muy buenas a todos chicos soy callgamer05 bienvenidos de nuevo al canal chicos estamos aquí en un sniper versus freerunners estoy en el equipo de disparo estoy con el señor caballo 54 43 saludes al señor meno alex droid chico silvero el lady flores el señor gonza 12 bj también nos aparecen ahí abajito chaval el creador nos puso está está en este molinito acá como para fastidiarnos la vista es pretexto para chico silvero dale cruz pero pensé que le había dado en la cabeza chaval no espérate por qué me puedo hacer un poquito aquí a la derecha para verlos un poquito mejor vamos a ver como lobo feroz para verte un poquito mejor se suicidó alguien lady flores se suicidó caballo y mi 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 crack bien mataste uno vamos a ver si podemos ver a los otros dos me bugeé me dice chico silvero se suicidó el otro se hace lo que da chico silvero y se cayó se cayó parece que se cayó si efectivamente confirmamos que se cayó vamos a esperar a ver si se cayó o se bugeó si se murió se murió ganamos la primera ronda chicos una ronda rapidita de un minuto más o menos o sea estuvo súper rapidita ahora el problema es que nos toca correr entonces vamos a ver qué tan complicado puede ser correr no entonces bueno vamos a intentar ganar porque la idea es ganar estas todas las partidas que yo disfrute la idea es ganarlas no y que los que estén en mi equipo pues como es aleatoriamente también intenten pues obviamente dar lo mejor no chicos y no trollearnos porque si no no hacemos nada y perdemos y esta partida me gustó porque no tiene tantas como te digo tantos votos positivos pero está bien hecha está bien 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 hecha y está divertida está divertida a veces uno se engaña y las partidas que no tienen tantos votos no sé por qué la gente no vota positivo o porque a veces es muy difícil de encontrar chicos ven porque es que pasa lo mismo que con youtube si te publicas una actividad en gta 5 online tienes que asegurarte de ponerle todas las etiquetas posibles porque si sólo la publicación le pones etiquetas ahí te quedas y la partida no nos llega a muchas personas hay que tener cuidadito vamos 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 pensé que me moría bien 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 vamos es que en cierto modo nos cubre muchísimo y no nos no nos pueden dar tan fácilmente vamos a ver vamos a ver bien 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 perfecto perfecto bueno vamos cruz bien vamos bueno yo se me voy vamos 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 a ver si es mejor correr y correr y correr y correr y correr cuidado aquí que me pueden estar dando bien 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 es que tú no sabes en qué momento te va a llegar el disparo y y te fulmina te fulmina el disparo y baila me dieron me dieron me dieron me dieron durísimo casi todo el escudo o sea todo el blindaje y prácticamente casi la mitad de la vida en un solo disparo 20 que es muy brutal bueno crédito vamos vamos no 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 entiendo porque mi personaje está en un gol o yo no entiendo no chaval si es que lo gire un poquito nomás y el personaje se fue pero hasta la miércoles hoy no creo que queda solo el señor caballo vamos a ver vamos a ver vamos a ver será que sí será que no será que sí será que no dale 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 vale tú sí no parece que también lo mataron bueno 1-1 chicos perdimos la ronda la puse a tres rondas para que recuerden ellos son más son cuatro contra tres entonces tienen la ventaja ellos son solo de mi creo entonces por eso era como mi equipo equipo 2 contra el call gamer 05 claro como todos de la creo solo ahorita noche pues que muchas personas en mi creo así pues podemos jugar entre varios vamos a ver vamos a ver usar como nos dan esta ronda la idea es ganarla porque si no nos saca ventaja y podemos estar perdiendo la última rota la partida como tal entonces vamos a ver un poquito como como enfermo chicos porque personalmente aquí como les digo los cambios de clima son un asco y no estoy saliendo tarde trabajo hasta tarde entonces prácticamente me están como afectando un poquito y estoy como como empezando con resfrio entonces bueno vamos a tomar aquí los los francotiradores pues genial la idea del creador de poner esto acá vamos a ver será que me la juego no me la juego pasarme allá a intentar lo que está bien viendo bien esteban por estar intentando estupidez y un poco de mongoladas que no tienes que hacer regalaste la segunda ronda bueno por lo menos caballo ya mató a uno mató a chico silvere no que cagada chicos discúlpeme pero quería pues así no podía pasar ahí pero es que es un molino muy rápido bueno vamos a ver aquí que mis suscriptores pues también ellos requieren fama vamos a ver como como les sale ese señor caballo vamos a ver si los logré reventar son dos contra dos vamos a ver pues como como se les da y de pronto bueno se suicidó uno solo queda uno queda el señor gonza vamos a ver si lo pueden matar dale cracks que ustedes pueden chavales dale 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 yo confío en él yo confío en que en que mis dos compañeros lo pueden reventar porque es que ya son dos disparando pero este chaval de negro no sé qué es lo que está haciendo bueno espérate vamos a ver qué qué pasó porque no se hace la embarrada que tú no puedes mirar por ejemplo este chaval se va a matar oye porque no dispara el que está vestido de policía es que no sé quién es bien o sea no perdimos la ronda por culpa de él se hace el único que se le ocurre dispararle una estación de gasolina creo que es al menos bien 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 muy bien te aplaudo sea realmente sea les regalaste la segunda ronda de ellos llevamos 21 por debajo ahora hay que intentar llegar a las armas y pues tratar de reventarlo no porque ya prácticamente esto es o sea que ganar este ganar la otra para ganar la partida si no le regalaste la partida menos eso es lo que yo les digo chicos o sea porque tienen que hacer esas mongoladas contra el equipo de uno o sea no entiendo no chavales pero ya nos dimos cuenta que las estaciones de gasolina explotan entonces puede ser una buena pieza y tener mucho cuidado porque también nos pueden estar reventando con las estaciones de gasolina aunque no sé si ellos se darían cuenta con última ronda chicos hay que jugársela y hay que tratar de llegar las armas reventar a toda esa peña y jugar la otra ronda ganarla y ganar la partida vamos a ver si lo podemos hacer porque porque es complicadito no pero pues tampoco es imposible vamos a esperar que se vayan ellos adelante dale 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 me voy me voy me voy vamos 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 ay me ataron a caballo chavales están súper finito esta gente o sea también me dieron una pierna bueno no me bajaron tanto me bajaron solamente el escudo prácticamente el blindaje esto porque aquí me pueden estar dando casi creo que si tienen visibilidad cuidado cuidado el menos suicidio o sea nos regala de regalos la segunda ronda la anterior y ahora se suicida ahora que yo solito vamos a ver si puedo pasarlo porque es que son tres personas disparándome o sea es muy complicada espérate vamos a los molotov para distraerlos un poquito para que pronto disparen allá vamos vamos bien perfecto 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 puedo llegar puedo llegar tampoco es tan largo podemos llegar podemos llegar dale dale uff chaval me pasó el disparo rozando cracks vamos 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 esteban tú sí puedes tú sí puedes tú sí puedes créanme que estoy súper nervioso porque en cualquier momento siento que me atravesar un disparo de la cabeza de lado a lado ya me falta poco ya me falta poco aquí recuerden que en la anterior que llegué hasta aquí no chaval es que me puse súper nervioso te lo juro chicos o sea quería llegar súper rápido allá a ese salto porque es que ya me pueden dar desde arriba esto no se queda así chicos en una próxima partida estaré jugando esta esta partida y la ganaremos bueno no siendo más chicos si quieren jugar domingo no olviden suscribirse un saludo de sobota colombia su amigo colgamer05 nos vemos en el próximo video chau chau un saludo de un saludo de